Bueno, estamos en el Consejo Deliberante, hoy un martes, que parece día lunes, pero hay sesión del Consejo, doctor. Sí, por lo menos debería haber sesión ordinaria, como todos los martes, y para el día de hoy tenemos solamente ingresados dos proyectos de resolución. Los dos proyectos corresponden a Josefina Artusa y Sebastián Gione. El primero de ellos es convocando a una reunión para el tratamiento de horarios y lugares de carga y descarga de mercaderías en el microcentro. Doctor, pero esto no está fijado, que sería antes de las 10. Está regulado, entonces hemos recibido reclamo de varios vecinos para adecuar a las necesidades de los repartidores, de los comerciantes. ¿Por ahí que se estire un poquito el horario? O determinar sectores específicos en donde se puedan realizar con otros horarios, por eso se convoca a una reunión al director de habilitaciones, a la jueza de faltas y al director de tránsito para entre todos analizar la situación y luego dictar una normativa que sea adecuada en las necesidades de todos los actores que intervienen en la problemática. ¿Esto es para todo tipo de carga y descarga o solamente para algún comercio en específico? No, no, en general es para carga y descarga de mercadería en determinado sector que es específicamente en el núcleo del microcentro. Pero bueno, de la reunión puede surgir o pueden avanzarse en diferentes sectores o diferentes formas de regularlo. Y el siguiente es una convocatoria a la ingeniera ambiental que trabaja en el municipio para diseñar el código ambiental local. Esos son los dos proyectos de resoluciones que se presentan en el día de hoy.